Mi nueva canción, Umita Ven Aquí, ya está disponible en mi canal de música Linita. Vayan a escucharla y comenten un emoji de agüita para que sepa que vienen de este video. Ah, y también les recuerdo que mi nuevo libro, Las Aventuras de Lina y Dani, ya está a la venta en Uruguay y Argentina. Ahora sí, los dejo con el video. ¡Bye! ¿Por qué le dije que sí a Dani? Esto de ir a explorar una escuela un domingo me parece un plan muy malo, muy malo. No tendría que haberle dicho que sí. ¡Holi! Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, no sé si es buena idea el ir a la escuela. ¿Por qué? Porque ir a explorar una escuela vacía un domingo, ¿qué tiene de gracia ese plan? No sé, pero puede ser divertido. ¡Venga, vamos, vamos! Ay, bueno, está bien, pero solo porque ya te había dicho que sí. La próxima vez me la voy a pensar mejor antes de decirte que sí, ¿sabes? Ay, vamos a la escuela. Además, se pueden encontrar un montón de secretos en la escuela. ¿Por dónde entramos? ¿Por el lugar principal o por la cafetería? Es fin de semana. Puedes entrar por la cafetería, por si acaso. Ok, acá está. Y me lo he pensado mejor. ¿Por qué dejar la cafetería abierta? No sé, es como que dejaron las puertas abiertas. Puede venir alguien y llevarse esta comida. ¿Qué? ¿Comemos? No, 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 mejor no. Lo voy a dejar todo tal cual está. Daniel. Está bien, está bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Pero te lo estás llevando! No, 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 no. Lo lleva a mi estómago. Eso no está mejor, ¿sabías? A ver, acá está la clase de arte. Pero es que no tiene nada de entretenido. Está todo igual que siempre. Evelyn, hay que buscar la sala de profesores. Dicen que tienen buffet propio. ¿Cómo van a tener buffet propio? Eso dicen. A ver, está acá la sala de profesores. Nunca entré a la sala de profesores. ¿Vos entraste? No, por eso. A ver, entra. A ver si hay buffet. No, no hay buffet. ¿En serio? Solo hay dos computadoras y muchos libros. ¡Pero qué aburrido! ¿Dónde está el buffet? Y al lado está el buffet, Dani. Acabamos de venir del buffet. ¿Para qué van a tener otro buffet? A mí me decían que tenían un buffet propio de chocolates, dulces y cosas de esas. Caíste, bro. Me parece que así no era. ¿Cómo que caíste, bro? Acá está el lugar de inglés. Yo diría que nos vayamos. O sea, no hay nada. No, Evelyn. Hay que explorar. Hay que explorar más. Acá está la sala de matemáticas. ¿Qué dice acá? Dice, ven aquí a medianoche. Evelyn, ¿ves? Es la señal. ¿Qué señal? Tenemos que estar aquí a medianoche. Pero, ¿en serio, Daniel? En serio. Pero, ¿por qué? Porque lo... A ver, Evelyn, lo dice esto. Lo dice un cartel que puede estar escrito desde el viernes. Hoy es domingo. Bueno, Evelyn, es una señal. Tú confía en mí. Ahora vayámonos. Ah, sí. Terminó la exploración. No sé si vamos a venir a medianoche. No, venga, va. Ay, está bien. Pero es la última vez que nos vamos a exploración hacia lugares así, ¿ok? Eso. Es la última vez que exploramos la escuela. Luego hay que explorar muchas cosas más. No, no la escuela. Que exploramos. Voy a volver a casa ahora, ¿sí? Y supongo... Ay, hay una grúa de construcción. Están cambiando la ciudad. Eso parece. Y supongo, Dani, que... Está bien. Está bien. Volvemos acá a la noche. Sigo creyendo que esta idea es muy mala, ¿eh? Igual que hace unas horas. No pasa nada. Ok, tenemos que volver entonces a la... Era lo de matemáticas, ¿no? Ahí estábamos. Sí. Y dice que ahí teníamos que ir, que decía que... Sí. De hecho, se ve el cartel desde acá que está escrito. A ver. ¿Qué va? No debiste venir, dice. ¿Pero cómo que no debí venir? Sí. Si nos dijeron que vinieramos acá. ¿Cómo ahora no debí venir? No entiendo. Evelyn, Evelyn, Evelyn. ¿Qué? Ven a la sala de inglés. Ven. ¿Acá? ¿Qué? Tu vida cambiará. Tu vida cambiará. ¿Nos dejaron mensajes en los pizarrones? Estoy seguro que es un troleo. Pará. Hay otro pizarrón. En esta habitación hay otro pizarrón. Para siempre. Este no me está gustando. Tu vida cambiará para siempre. Dani, vámonos de acá. No es gracioso. ¿Ves que te dije que era mala idea? Vámonos de acá. Vámonos de acá porque no sabemos quién hizo estos carteles. Y la verdad es que me da miedo, ¿eh? Eh, además tenemos que irnos a dormir temprano porque si no mañana vamos a llegar tarde a nuestro día en la plaza. Bueno, tranquila. Descubrimos el secreto. Eh, ahora yo me voy a quedar a dormir en tu casa. No es porque tenga miedo, es porque tengo miedo. Pero así que, bueno. Pero, pero, pará. ¿Vos crees que será verdad? No. Que nuestra vida va a cambiar. Y será para bien o será para mal. Dice no debiste venir. Entonces seguro que es para mal. Ay, tengo miedo, Dani. Y todo porque vos querías venir acá a verlo, ¿ves? Evelyn. Te dije que no había que ir. ¿Qué? No, no pasa nada. Mañana será otro día, ¿sí? Ay, tengo miedo. Ok, está bien. Buenas noches. No voy a dormir. ¡Al fin llegamos, Dani! Sí, ya debe ser ahora. Estamos en nuestro día de playa. Eh, podríamos quedarnos acá hasta dos días si queremos, ¿eh? Pero pasa que habría que ir al hotel porque si no... Al agua. ¿Dónde nos quedamos? Al agua. Pero ya te vas a meter al agua. Al agua, pues claro que sí. Pero no vas un poco rápido, Dani. No. Ok, bueno, está bien, está bien. Creo que tiene muchas ganas de meterse al agua, evidentemente. Dani. 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 ¡Evelyn! Dani. ¡Que me ha salido una cola! Dani, vení, acércate acá. ¿Por qué tenés cola? ¿Por qué tenés cola de sirena? ¿Por qué? No sé. Dani. Soy un tritón. Dani. ¿Puede ser que a eso fuera lo que se refería a lo de anoche? ¿Puede ser que no fuera una broma? Pues no lo sé. ¿Y ahora qué hago? No lo sé. No pienso meterme al agua. Tengo miedo. Tengo... Y si yo también... No. Mete al agua a ver qué pasa. ¿Pero en serio me lo decís? Bueno, Evelyn, ya he perdido ese río. En algún momento tendrás que tocar el agua, ¿no? Ok. Vamos a verlo. Tengo miedo. A ver. No está pasando nada. ¡Dani! ¡Dani! ¡Evelyn! Tardó unos segundos, pero... ¿Soy una sirena? ¡Eres sirelina! No puede ser. Sí, soy sirelina, pero... Pará. Soy una sirena. Y vos sos un tritón. Sí. Eso era lo que decían con que nuestra vida iba a cambiar. Y, Dani, ¿ahora cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que vivir bajo el mar. Sí, pero... ¿Y si nos ponemos una casa acá en el mar? Bueno, a ver. Es lo mejor que podemos hacer a día de hoy. A ver, cuando salgo del agua, vuelven mis piernas. Voy a hacer... Voy a hacer la prueba. A ver. Ok. Ya volvieron mis piernas. Las tuyas también. Evelyn. Las tuyas también. ¡Es genial! ¡Es genial esto! Necesito una casa, Dani. Pero, ¿qué casa podemos poner que sea de...? Ya sé cuál. Una casa bajo el mar. Dani, creo que esta puede ser nuestra casa. ¿Te parece? Si no... A ver, si no hay otra. Si no hay otra que tiene como... Mira. Pone otra. Pone una que parece como si tuviese cosas debajo del mar. Ok. Eh... Es una violeta. ¡Dani! Evelyn. ¡Wow! Tu casa es como un caracol. No, está buenísima. Creo que la tuya está hasta mejor que la mía. Y podés... ¡Qué guapo! Para, ¿qué es esto? ¡Dani! Evelyn. Estoy durmiendo, Dani. ¿En serio? ¡Ay, abrí, abrí! ¡Ay, menos mal! Me había quedado atrapada. ¡Ey! Buenas noches. Esto puede ser... Estas pueden ser nuestras casas de sirena. Igualmente, la tuya me terminó gustando más que la mía. Me parece que me mudo con vos, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué es esta burbuja? Es para entrar. ¡Wow! La burbuja te teletransporta a la casa. ¿Qué? Me metí en tu casa. Hola, ¿qué tal? Hola. No puede ser. Está buenísima. Quiero una habitación en tu casa. ¿Qué? ¡No me quieres una habitación en mi casa! Y te doy a vos una en la mía. ¿Trato? Está bien, está bien. Ok. Voy a ver. ¿Cuáles son las habitaciones? ¡Ey! ¿Qué? Ven al baño. ¿Dónde estás? ¿Abajo? ¡Abajo, abajo! ¡Tenés a...! ¡Ay! Si te metes en la bañera, también te convertís... Claro, se ve que es con cualquier contacto en el agua. No solo agua strada. Si me tirás un vasito de agua encima, también me voy a poner así o necesito estar cubierta de agua. No sé cómo funciona esto. Ah, pues la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Pero mira, acá está la habitación. Hay una habitación por acá y quiero ver si hay más arriba y otra. Y arriba hay otra. Sí, ahí hay una rosa y arriba hay una celeste. Vos te quedas la rosa y yo la celeste porque el rosa es tu color. ¡Eso! ¿Dónde está? ¿Arriba? Es que estaba saliendo Evelyn de la bañera. A ver. Y más arriba está la celeste, ¿ves? Y acá dormo yo. ¡Para! Pero hay un problema. ¿Qué? ¿No tengo privacidad? Bueno, detalles. Tengo que pasar por tu habitación para llegar a la mía. Sí. Pero vení, Dani. Tenemos que ir al mar. Tiene que haber secretos en el mar. Y ahora podemos encontrarlos. Ahora que podemos respirar bajo el agua. Es verdad. Para. Y si hay tesoros, yo quiero encontrar tesoros. Es verdad. Yo también quiero encontrar tesoros. Sí, sí. Tesoros, tesoros. ¡Sirenita al agua! ¡Acá estoy! ¡Ya me convertí en sirena! Tarda unos segundos desde que te metes al agua, ¿viste? No es como automático. Ahí estás. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, estoy bien. A ver, necesitamos encontrar un lugar para poder... Hay muchas islas. Podemos llegar a esas islas. ¿Dónde querés ir? A ver si encontramos algún secreto. No lo sé, Evelyn. Dani, vamos a recorrer. Dani, no entiendo la lógica de esto. Estoy arriba de la moto de agua e igual tengo la cola. ¿Vos también? Capaz es porque... Yo creo que me estás aplicando agua. Puede ser por eso, ¿no? Creo que sí. Mira, Evelyn. Dani, veo algo. Yo también. ¿Qué es esto? No sé. A ver. Evelyn es una mantarraya. Dani, es una mantarraya. Sí. Hola, amiga. ¿Podemos ser amigas? Va, barra, rápido. Ahora que vivimos todos acá. Sí, es una muy rápida. Yo no puedo nadar tan rápido. Capaz es porque somos sirenos nuevos. Entonces es como un todavía no sabemos nadar tan rápido. Pero mirad lo rápido que va. Hola, ¿querés ser nuestra amiga? Hola, Raji. Ya somos amigos porque te pusimos nombre. Bueno, creo que igualmente no está muy por tener amigos, ¿eh, Raji? No, creo que es bastante solitaria, ¿eh? Vení, volvamos a la moto. Quiero ver qué es lo que hay por acá porque siento como que en este mar tiene que haber muchísimas cosas. Entonces quiero explorarlas. Ahora, vení que te llevo. Vení que te llevo en mi moto. Evelyn, que me estoy cansando. ¿Cómo? Bueno, no pasa nada. Ya vamos a practicar el nadar mucho y nos vamos a acostumbrar y no nos va a dar. Y ya no nos va a dar cosas, ¿sabes? No nos va a cansar. Eu, no sé por qué no puedo ir. No puedo hacerlo. Ahí está. No podía manejarlo, Dani, te lo juro. Adiós, Dani. A volar. Adiós, Dani. No sé dónde estoy yendo, te digo de verdad, ¿eh? O sea... ¿What? Evelyn, para. Hay un barco. Hay un barco. ¿Nos metemos? A ver qué hay. Para, para. Puede ser peligroso. A ver, vení. Entremos. No creo que sea peligroso entrar por acá. ¿A ver un tesoro? No lo sé. Ojalá. O un mapa del tesoro, ¿te imaginas? ¡Eso! Un tesoro. De Evelyn, mapa no. Creo que lo único que hay, ¿sabes qué son? Ruinas. Y madera. Sí, creo que estos son los ruinas, Dani. No te veo, me perdí. Es que estoy aquí al lado. Si te estaba viendo. Ah. Evelyn. Hola. Hola. Ah, a ver. Y acá, no, tampoco hay nada, Dani. Yo pensé que íbamos a encontrar algo. Bueno, lo que sí que tengo claro es que hay muchos misterios en el mar, ¿eh? Porque pensá que acá ya nos hicimos amigos de una mantarraya que no quiere ser nuestra amiga. ¿Qué? Este es mi base secreta ahora. Te vas a quedar acá. ¿Qué? Te vas a quedar acá. Sí. ¿En serio te vas a quedar acá a vivir? Ah, ahora, ahora, no. Ah, no, no, no. Ah. Pensé que te ibas a quedar ahí a vivir. Y digo, tiene una super... No. No. Vení acá con mi moto de agua. Para que me canso de nadar. Todavía soy una sirena en experimento. Soy una sirena experimental. Estoy aprendiendo, ¿entendés? No me podés. Ahí está. Ay, mira qué bien. Mira cómo te pones. Me pongo ahí a que el sol no me dé, ¿viste? Tipo, ay, por favor. Si voy lento... No me levanta, sí. No. A ver, dale, levántame en vuelo. Quiero ver cómo se siente. ¡Te levanto! Ey, el vivir al lado del mar, tengo que decirte que está muy, muy bien. Me gusta mucho la experiencia de vivir al lado del mar. Y más siendo una sirenita. Vamos a nuestras casas, Dani. Evelyn, te dejo directamente en la casa. Mira. Es verdad, me vas a dejar acá arriba. No, uy, ay, sí llegué, sí llegué, sí llegué. Estoy en la casa. Ok, me voy a dormir creo, Dani. Me voy a ir a dormir en tu... ¿En serio, Evelyn? Me parece que sí, me voy a ir a dormir. Y además, está muy linda la habitación, pero creo que esto es lo más cómodo. El poder dormir en una almeja acá, rodeada de naturaleza, al lado de la agüita. Creo que... ¿Qué? ¿Eres Patricio? Soy una estrella, sí, cerrámelo. Pero yo no puedo. ¿Cómo? Si es tu casa, Daniel. Ah, es verdad. Ahí está. ¿Ves? Adiós, Dani. Me voy a dormir. Aunque sea de día, todavía estoy muy cansada porque es que ser sirena cansa. Así que... Buenas noches. Buenas noches. Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias, familia. nochmaller. Gracias.